¿Quieres saber cuál es la mejor época para comprar un iPhone? Y también ¿Quieres saber cuál es la mejor estrategia para sacar de mayor productividad? Quédate aquí que te voy a enseñar. Hoy soy José Miguel y esto es TecnoPink. Comprar un iPhone sin duda alguna es una decisión importante porque un iPhone representa calidad, representa productividad y representa una gran herramienta para hacer grandes cosas. Es importante analizar que en tu día a día el iPhone que vas a comprar se va a adaptar a cada una de tus necesidades como usuario porque cada iPhone está hecho para cada público. Por lo regular yo a mí me gusta comprarlo y yo sugiero comprarlo cuando sale desde septiembre o noviembre hasta marzo, abril, mayo, más tardar. ¿Por qué? Porque vas a tener en ese rango lo mejor de lo mejor y así no vas a tener el riesgo de que salga uno muy próximamente ya a mediados de año. Tenemos la currera con el SE, por ejemplo gente que tenía el SE 1, como si compraron un teléfono a mediados de año, muy cercano de la salida del SE, pues perdió la oportunidad de comprar un teléfono iPhone con muchísimas mejores prestaciones. Habiendo respondido cuándo comprar el iPhone, te voy a responder cómo comprar el iPhone. Yo particularmente lo compro cada dos años y me compro el último que sale en esa gama por dos razones. Uno, aprovecho las últimas mejoras en ese transcurso de tiempo y dos, tengo lo mejor de lo mejor y tengo mayor probabilidad de que la utilidad de ese teléfono me va a durar un poquito más. Porque si yo por ejemplo me compro un teléfono anterior a la gama saliente, pues simplemente voy a dejar de aprovechar de comprar el último iPhone con las últimas especificaciones y simplemente no va a ver el tanto la pena. Yo mejor aseguro de tener las últimas mejoras, sacarle el provecho, el mayor provecho en esos dos años y así cuando yo vaya a cambiar al próximo en dos años más, voy a comprar lo mejor de lo mejor y voy a tener más tiempo de utilidad con las últimas funciones del momento. Yo sé que es difícil porque muchas veces no tenemos el presupuesto o es un poco caro, pero señores, hay que ahorrar. O sea, hay que ahorrar y ser paciente y si eres aficionado, no es que tampoco vayas a hacer compromisos que no puedas para obtenerlo, pero dentro de tus posibilidades, si lo puedes hacer así, pues es mi sugerencia y créeme que te vas a sentir un poquito cómodo a la hora de comprar los dispositivos Apple y de tener como que lo último de lo último dentro de tus posibilidades y que no te traiga tanta ansiedad tecnológica a las compras. O sea, hay personas que lo hacen hasta cada tres años y es perfecto. Yo particularmente lo hago cada dos años. Si puedo, si no puedo, pues obviamente tengo que esperarme y sigo ahorrando mi dinerito. Este fue mi comentario de cómo yo compro el iPhone. Dime tú cómo lo haces, escribíme, vermelos con los comentarios y déjame tu opinión. Para mí fue todo. Un honor tenerte aquí en mi canal. Dale like, suscríbete si no lo has hecho porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la monta de la rosa, José Miguel es un canal de Tecnopin con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.